Bueno, pues gracias a todos por asistir, gracias a Alberto. Y bueno, pues empiezan hoy las actividades complementarias a la exposición que ustedes ya conocen, que se encuentra en la sala Piti y Canta la Piedra, Cuán Arduo es el esfuerzo del escriba. Entonces, pues hoy comenzamos de una manera muy especial con, concretamente, mi amigo, el investigador Ángel Ocejo Herrero, muy conocido de todos ustedes, que además tiene una participación destacada en la propia exposición, tiene un póster muy interesante sobre precisamente uno de los temas de los que va a tratar. Voy a hacer una breve semblanza de Ángel, aunque todos ya le conocen, pero creo que no está de más en absoluto. Bueno, Ángel nace en Solares, es licenciado en Historia, cuenta con cuatro décadas de investigaciones, tanto de campo como sobre los textos clásicos, acerca de los pueblos antiguos del septentrío peninsular y de la meseta del Duey. En 1982 obtuvo una beca de la Fundación Marcelino Botín para un trabajo de investigación sobre los cántabros en la obra del autor hispano-romano Pomponio Mela, en ediciones incunables de la Biblioteca Nacional de Madrid. Es autor y editor, en este sentido, de un completo mapa de la Hispania de Ptolomeo y de estudios sobre la interpretación de los datos tolemaicos. Entre sus trabajos publicados individualmente o junto a otros investigadores, pueden enumerarse desde un libro de texto o un libro de rutas, Caminos de Campó, a un exhaustivo estudio a través de los textos clásicos de los dos años de la campaña de Augusto en Hispania en las guerras contra Cántabros y Astures, el conocido, ya es un clásico, Augusto y Corocota, del año 2009. Además de otros muchos artículos, pueden recordarse como muestra el de su investigación pionera sobre el megalitismo en el término de San Vicente de la Barquera y Cantabria. También la noticia sobre la localización del castro de Dovarganes en Líbana, también su participación muy notoria en la obra Cántabros, Origen de un Pueblo, o el artículo sobre la estela discoidea gigante de Zurita de Pielaos, en la ya muy conocida obra después de Altamira. En cuanto a una faceta divulgativa especial, la New Archaeology fue creador del proyecto y autor material de Sendos Museos al Aire Libre, en Argueso y en Cabezón de la Sal, en Cantabria, de recreación a tamaño natural y a partir de datos arqueológicos, de viviendas y amurallamientos, escenificando la vida en un poblado cántabro de la Edad del Hierro. A día de hoy, el poblado de Argueso sigue activo. Ha participado en diferentes congresos y conferencias, entre otros, el primer congreso de arqueología medieval en Huesca, del año 85, el tercer simposio sobre los celtíberos de Daruca, en 1991, y el congreso internacional, 1300 aniversario del origen del Reino de Asturias, y también el congreso de la Antigüedad a la Alta Edad Media, siglos IV al IX, mucho más reciente. Su última publicación, en 2023, muy reciente, la hemos presentado hace poco, es el libro de Cantabria y Asturias, al surgimiento de las Asturias, entre los siglos VIII y IX, la gestación de la reconquista en el área cántabra. Asimismo, ha participado en esta exposición, como os he comentado, con el panel explicativo de la previvencia del Corónimo Cantabria en el Beato de Sansever del siglo XI, basado precisamente en estas investigaciones tan recientemente publicadas. Ángel también es miembro del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, y de la Sociedad Cántabria de Escritores. Antes de pasar a su interesantísima conferencia, quería recordarles que las tres actividades que todavía nos quedarían de este ciclo de actividades complementarias, como serían el día 21 de febrero, la visita guiada que yo mismo realizaré en la propia sala de la exposición. Después, el 6 de marzo, Pedro Fernández Vega nos ofrecerá una conferencia titulada Tiempo de Erejes, obra y semblanza de Beato de Liébana. Y el día de abril, José Ángel Hierro Garate cerrará las actividades con una conferencia titulada La cultura material en Cantabria en tiempos de Beato y los primeros de Beatos, entre los siglos VIII y X. Bueno, pues les dejo ya con la interesante conferencia de Ángel Ocejo Herrero. Gracias. Muchas gracias, Marina, y gracias a ustedes por venir y empezamos. Cantabria es un nombre famoso, un nombre que se ha transmitido siglo a siglo a través de más de dos mil años de historia, hasta llegar a nosotros. Pero claro, el nombre no nace así de pronto. Primero, surge en la historia el nombre de Cantabria, el nombre del pueblo, no el de la tierra, el nombre del pueblo. Esto ya es sabido, que a dos décadas y pico de aparecer los romanos en Hispania, hay una revuelta y entonces mandan al cónsul Marco Porcio Catón a poner paz allí. Entonces, este catón, que es el que está reflejado en esta moneda, actúa en la zona mediterránea, en una pequeña franja y sobre todo entre el Ebro y los Pirineos. Y cuando volvió de su campaña del año 195 a.C., pues escribió unas memorias sobre cómo había ido aquello. Su libro no se conserva nada más que a partir de pequeños fragmentos repetidos en otras obras. Pero uno de esos fragmentos dice algo muy interesante para nosotros, que es que debió preguntar de dónde nacía el gran río Ebro que él había conocido en su curso más bajo. ¿De dónde nacía? Y entonces obtiene, de otras gentes del Ebro seguramente, obtiene que Ebro arriba nacía entre los cántabros. Ya tenemos el primer nombre de un pueblo, que son los cántabros. No hay nada todavía de cómo se llama la tierra. Pero más tarde, en el siglo I a.C., todavía en época prerromana de los cántabros, cuando ya los romanos están avanzando por la meseta del Duero, pues hay, en pos de los romanos, hay griegos, endógrafos, geógrafos griegos, que van haciendo mapas. Mapas de las conquistas romanas y de qué había más allá de los límites a donde habían llegado los romanos. Y estos griegos, con más interés que los propios romanos, pues van poniendo nombres a las tierras. Y si el nombre de cántabros no es un nombre inventado por los romanos, sino que es un nombre indígena, de cómo se llamaban a sí mismos los cántabros o cómo los llamaban otros pueblos vecinos, es un nombre indígena. En cambio, el nombre de Cantabria es un nombre inventado, puesto, surgido por los griegos, de manos griegas. Los griegos van viendo qué pueblos hay y suelen extraer el nombre del territorio a partir del nombre de la población, del pueblo que lo habita. Y así, por ejemplo, de los lusitanos, pues crean, cuando ya saben un poco los límites que pueden tener, a veces incluso sin precisar, pero ya saben una cierta localización, pues ya al escribir, ya al hablar de ellos y su tierra, ya ponen un nombre derivado del nombre étnico. Y así, de los lusitanos, lusitania, de los galos, pues galia, de los francos, franquia, de los astures, astudia, de los celtíberos, celtiberia, y de los cántabros, cantabria. De los cántabros, cantabria. Ahí está. Los primeros datos de Cantabria están escritos en griego. Es Estrabón, un autor griego que escribe en griego, el que hablando de otros textos de otros griegos, habla de que un tal Asclepiades, un gramático que había dado gramática en la Bética, en su peninsular, pues ha hablado de esto, de Cantabria. Debe ser de los primeros, este Asclepiades y otros. En el siglo I, cuando todavía los romanos no han llegado al norte, pues ya se habla de Cantabria. Es decir, que ahí tenemos primero el nombre étnico, y a partir del nombre étnico, los griegos crean el nombre de Cantabria, que equivaldría a la tierra de los cántabros. Y después, en la conquista romana de Cantabria, pues hay un desembarco en la costa. Y debido a la fama de los cántabros, y después, seguramente, a que es el pueblo contra el que Roma hace hasta una operación naval, pues lo que antes se llamaba el mar exterior, el océano exterior, así, el océano simplemente, pues pasa a llamarse, ya desde época romana, como Cantabrius Oceanus, océano Cantabrio, e incluso también Cantabricus Oceanus. Es decir, que el nombre Cantábrico es un nombre ya de época clásica, ya surge en el siglo I, ya tenemos ese nombre. Es decir, que ahora, hecho un repaso, primero surge el nombre étnico, Cántabros, después el nombre de la tierra, Cantabria, e incluso Cantábrico, el nombre del mar. Y entonces, pues Cantabria va a ser una tierra así llamada, junto a los demás pueblos del norte, Asturia, que es con una gran extensión, una parte norteña, los transmontanos, que forman la base de lo que después sería Asturias de ahora, la zona central de las Asturias de ahora, y una parte más extensa, que son los Asturias del sur, donde estaba Astúrica, Augusta, Astorga, y la zona del norte de Zamora y así. Bueno, pues Cantabria es el nombre ya clásico de toda la época romana. Asturia, Cantabria, y durante toda la época romana, pues es el nombre oficial, el nombre vigente que aparece en escritores, aparece, por ejemplo, citado por Horacio, el poeta ya de la época de las guerras cántabras, aparece en Estrabón, aparece en Plinio, aparece en Floro, Suetonio, Horacio, bueno, muchos autores que van jalonando toda la época romana. ¿Y qué pasa cuando acaba el Imperio Romano? ¿Acaba el Imperio Romano de Occidente y desaparece el nombre de Cantabria? Pues no, sigue. El Imperio Romano de Occidente lo van a heredar pueblos germánicos que, como en un mosaico, se reparten lo que había sido ese imperio. Los Suevos, por ejemplo, en el noreste peninsular, los visigodos en el resto y luego conquistarán toda la península, los ostrogodos en otro sitio, los longobardos, se reparten. Pues en toda la época visigoda, también Cantabria es el nombre oficial y que sigue y que permanece, el de los cántabros y Cantabria. Entonces, si sumamos los siglos que lleva Cantabria existiendo, pues nos vamos a unos 800 años. Hasta el final, hasta que acaba el reino visigodo de Toledo, a principios del siglo VIII, pues ahí, 800 años de Cantabria. Bueno, el Cantabria, ahí lo tenemos. Permaneció con vigencia a lo largo de ocho siglos, durante toda la época romana y visigoda y hasta adentrarse en el siglo VIII. Porque, ¿qué pasa cuando empieza el siglo VIII? Pues que hay un cambio total. Un cambio total. Hay una invasión. Hay una invasión que acaba con el reino visigodo. Desde el norte de África, los árabes, junto con tropas bereberes, pues atacan a este reino que está en un momento de guerra civil y hay apoyos a esos invasores, hay apoyos internos también. Y entonces, estos recién llegados, pues se hacen con el control prácticamente de toda la península. Mediante guerras y mediante pactos. Hay pactos, hay gente que pacta y dice, bueno, pues yo pertenezco a ese imperio arábigo enorme y ya está. Se manda tributos a otro sitio en vez de a Toledo. Bien. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que hay una serie de refugiados, de cambios territoriales, de todo. Y hay una resistencia. En el norte, prontamente, pues lo que era Asturia y lo que era Cantabria se van a fragmentar. Tanto Asturia como Cantabria como todos los demás pueblos y tierras norteñas, por los datos que tenemos, siempre estaban colocadas a las dos partes de la cordillera. A una parte norte y a una parte sur. Aquí resulta que con estas invasiones y estas defensas de gente que se une para no aceptar el orden que están estableciendo los recién llegados, pues resulta que las partes sureñas de todos estos territorios quedan más a merced del orden que imponen desde Córdoba estos árabes. Pero en las partes norteñas pues surgen fuerzas que se oponen al orden establecido. Y se juntan pues la resistencia de Pelayo por un lado que huye de Asturia a otro sitio, a otro sitio que hasta entonces era Cantabria, huye a la zona de Cangas, que eso es Asturias ahora, pero antes no era Asturia, era Cantabria. Y allí se le une pues Alfonso que es hijo de Pedro, el duque de Cantabria. Y bueno, hay unas resistencias y en cierto momento haya una unión de estos dos territorios que antes estaban separados, eran contiguos, pero estaban separados tanto en la época romana como en la época visigoda, Asturia estaba por un lado y Cantabria por otro. Bueno, pues aquí las partes norteñas de ambos llegan un momento que se unen bajo un solo mando. Y esta unión la produce, se produce de oeste a este. Hay textos que dejan claro que es Alfonso I, el hijo de Pedro, el duque de Cantabria, el que se anexiona a la parte norteña Astur y une todo eso. Y bueno, entonces estos son los territorios que controla este hijo del antiguo duque de época visigoda de Cantabria. Se expande desde la capitalidad en Cangas y se expande hacia el oeste y hay un territorio ahí grande norteño que en ese momento no sabemos si tiene un nombre conjunto, no hay textos, no sabemos cómo se llama. Sabemos que todavía la parte norteña de los Astures se llama Asturia. No Asturias, eso es un término medieval que surge más tarde. Todavía se llama Asturia y tal. No sabemos si el nombre de Cantabria ha quedado para esa parte norteña que queda libre o no. La verdad es que no hay ningún texto que lo diga, pero bueno, es posible que como este Alfonso I es hijo del antiguo duque de Cantabria, pues ese nombre todavía le suene o lo tenga oficialmente y lo pueda tener ahí, pero no se sabe. Y es una etapa crucial esta porque claro, el reino visigoda ha caído, sobreviene la invasión sarracena, surgen estas resistencias triunfantes en el norte peninsular y hay un fenómeno muy importante y que nunca habían explicado que es que entre todos estos acontecimientos el nombre de Cantabria que había pervivido como 800 años va a desaparecer, se va a eclipsar en su propio territorio porque el territorio norte de la antigua Cantabria como el territorio norte de los antiguos Astures que se llamaba Asturia va a quedar unido por un nombre nuevo y plural para abarcar los dos territorios pero con base en lo Astur no se llama las Cantabrias sino hay dos territorios las pero las Asturias ahí es cuando nace de esa unión el nuevo nombre que va a perdurar toda la Edad Media tanto para la parte Astur como para la parte Cantabria las Asturias ahí está una conjunción Astur-Cántabra si antes he dicho que aquí con Alfonso I había una conjunción Cantabro-Astur porque a partir de la unidad esta de los dos territorios a partir del lado Cantabro vamos a decir cayendo sobre el lado Astur entonces y lo llamo una unión Cantabro-Astur poniéndolo Cantabro en primer lugar Cantabro-Astur pues aquí al revés aquí hay un momento que desde la zona de Cangas la capitalidad se traslada a zona Astur a plena zona Astur a Pravia a Oviedo y ya desde Oviedo en plena zona de los Astures antiguos pues ahí van a imponer un nuevo nombre con una visión más Astur que llaman las Asturias y el nombre de Cantabria queda eclipsado ahí se llama Asturias entonces ¿qué pasa? ahí termina el nombre de Cantabria de los cántabros que ha pervivido 800 años ¿se acabó? pues no no se acabó porque durante toda la Edad Media el nombre de Cantabros y Cantabria va a seguir saliendo en crónicas en epígrafes en muchos documentos siglo a siglo vamos a poder ver que en el siglo IX en el XII en el XII en el XII en el XIII en el XIV en el XIV en el XV aparece otra cosa es que el nombre de Cantabria a veces aparece descolocado porque por ejemplo hay unos monjes riojanos unos eclesiásticos y algunos señores que cuando se conquista la zona que actualmente es la Rioja pues cuando se conquista de manos de la esfera musulmana pues hay una ciudad importante que es Nájera y después hay unos territorios unas comarcas no hay un nombre único para todo eso entonces ¿qué nombre único le pueden dar los nuevos repobladores de eso y que quieren pues ¿qué pasa? que el nombre de Cantabria ha desaparecido de su zona ancestral y se llama las Asturias los antiguos sabían que en el norte había unos pueblos que eran los galaicos los astures los cántabros y más allá ¿no? ¿y qué pasa? pues dicen los galaicos pues son los gallegos los astures por los de las Asturias los cántabros tienen que estar todavía más hacia el este y río abajo entonces llega un momento que ellos los de la zona de la Rioja creen que Cantabria debe ser ellos las de la zona de la Riojana y adoptan ese nombre y de alguna manera aunque sea descolocadamente ese nombre pervive no es un nombre extraño pervive en toda edad media porque hay bien y lo que decía que muy prontamente pues en el siglo IX ya se ve que sale que existe el nombre no de Asturia que era el nombre clásico de los astures sino que está saliendo ese nombre plural que abarca a los dos conjuntos a Cantabros y Asturias en el cartulario del Líbano se ve muy bien con documentos del año 818 827 siglo IX ahí es un cuadro de cómo y de repente en el siglo IX ya surge Asturias surge un poco primero en el año 790 hay un texto ya que habla del príncipe este Beremudo y Nasturias pero bueno ya Asturias es el nombre bien bueno entonces aquí lo pongo donde antes era Asturia al norte de los Astures y Cantabria al norte de los Cántabros pues era ahora es las Asturias en general pero como digo el nombre de Cantabria no desaparece de la historia dentro de esta zona que vemos aquí del cuadrante noroeste donde hay poderosos señores cristianos que están luchando contra los otros pues ahí van a aparecer en los alrededores de la antigua Cantabria incluso a veces alguna mención que hace referencia a lo que era la Cantabria antigua también con cierto grado de acierto pues van a aparecer menciones a los Cántabros y por ejemplo aquí tenemos empezando por el siglo IX el X y el XI hasta que lleguemos a la época del mapa del Beato de Sansevier que nos trae aquí a esta conferencia pues vemos un poco cuatro pinceladas de cómo el nombre de Cántabros y Cantabria se conserva a través de documentos por ejemplo hay una carta de Eulogio de Córdoba San Eulogio el famoso San Eulogio que manda una carta a Vilesindo que era obispo de Pamplona y en esa carta pues le dice le habla de un río que es el Ebro en el que desemboca el Arga el río Arga que es el que pasaba por Pamplona y desemboca ahí y en vez de llamarle Ebro le llama el río Cántabro ahí tenemos un dato de cómo el nombre este de los Cántabros todavía y él seguramente lo llama río Cántabro porque sabe que venía de la antigua Cantabria el río Cántabro no lo llama río Ebro y un poco después en ese mismo siglo hay unas crónicas que se escriben al final del siglo IX donde se recuerda aquí es una cita de recuerdo pero que la acerca al final del siglo IX recordando eso que Alfonso I es hijo de Pedro el duque de Cantabria y esto aparece también en la crónica de Alfonso III en lugar de citar el nombre el corónimo el nombre de la tierra cita a los cántabros cita el nombre étnico dicen que Pedro era el dux de los cántabros ¿y qué pasa en el siglo X? pues en el siglo X también siglo a siglo se puede ver cómo hay citas de recuerdo o citas en presente por ejemplo territorios del Ebro pues siguen en el Ebro por la zona riojana hablando que aquí en Cantabria lo siguen llamando Cantabria con lo que el nombre permanece vivo descolocado pero vivo y es una cosa curiosa que al otro lado ya no en la cuenca del Ebro sino después de las montañas de montes de Oca y todo esto de las montañas de la cordillera ibérica al otro lado en la meseta en aguas al duero también hay citas que hablan de eso en la región de Cantabria y citas que se refieren no al área de la Cantabria clásica sino un poco más al sur de ríos que bajan de esa Cantabria y estas citas por este lado meseteño está poco estudiado pero podrían deberse a gente a repobladores de la zona de Líbana que llevan el nombre este de Cantabria todavía hay como nombre prestigioso porque en estos mismos años y en las mismas zonas hay incluso citas de un pueblo que se llama Lebaniegos Lebaniega hay citas al mismo pueblo en femenino y masculino Lebaniego Lebaniega es decir que hay Lebaniegos que han fundado un pueblo y hay una región que se llama Cantabria esto está poco estudiado pero alguien está manteniendo el nombre de Cantabria fuera de sus de sus lares antiguos siguen en la Rioja siguen también diciendo todavía no llaman a la tierra Cantabria sino que todavía dicen que hay unas villas situadas en el río de Cantabria en la ribera de ese río el río de Cantabria es el Ebro pero llega un momento que en lugar de decir el río de Cantabria dicen en Cantabria ya llaman del nombre dado al río de la alusión al río como río de Cantabria pasan a decir en Cantabria pasan a decir que la tierra en la que están ellos pues están en Cantabria por ejemplo aquí en un documento eclesiástico una concordia entre el obispo de Nájera y el abad de Albelda pues cuando la zona ríojana actualmente ríojana pertenece al reino de Pamplona ellos quieren distinguir que ellos están en una tierra que pertenece al reino de Pamplona pero que tiene su propio nombre y tal y adoptan el de Cantabria en Pampilona como en Cantabria y aquí lo que decía yo que por el otro lado por el al otro lado por la zona del Duero pues hay esto un documento además de un rey del rey Bermudo de León que entrega un territorio a Munio Fernández y le entrega una villa que se llama Toral que todavía existe la villa de Toral y dice que es territorio de Cobugianca que es Collanza que ahora cambió de nombre Valencia de Don Juan en la región de Cantabria junto al río Esla luego veremos en un mapa por donde bueno y después por la Rioja en el siglo XI todavía sigue en lo mismo hay un señor que se proclama al firmar dice señor de Cantabria Dominus Cantabrie y todavía en el siglo XI ya nos estamos metiendo en el contexto en el siglo en el que va a aparecer el mapa ese que también señala el rótulo ese que cantaba pues en este en este siglo XI hay un rey pamplonés Sancho Garcés Sancho Garcés el noble el noble o también le llaman el de Peñalén porque este tuvo la desgracia de que un hermano le dijo que se asomara a un precipicio y tal y le tiró y entonces pues a veces se le ha llamado Sancho Garcés el de Peñalén pero bueno llamarle por que le han tirado el pobre el del nombre era Sancho Garcés el noble y su mujer Doña Placencia pues asisten a la consagración casi es a la canonización de San Millán San Millán que era Emiliano era Emiliano pero bueno en la edad media ya San Emilian San Millán se quedó con San Millán y se le hace santo pues en una ceremonia de estas sus restos estaban guardados en un cofre un cofre relicario pero en este momento en el año 1067 en el siglo XI pues se hace un monasterio nuevo más abajo del monasterio donde estaban los restos y estaban en un monasterio que se llama San Millán de Suso es decir San Millán de arriba y estos reyes lo que hacen es un monasterio más abajo un poco más abajo San Millán de Yuso de abajo y quieren trasladar esos restos y para trasladarlos los quitan del arca aquel que tenía y ellos han costeado un arca mucho mejor con oro y con 24 placas de marfil tallado que cuentan historias de la vida del santo y resulta que vuelve a aparecer ahora como un documento epigráfico vamos a decir el nombre de los cántabros y Cantabria también porque en estos marfiles contando la vida del santo se sabe que Emiliano San Millán del que Madín ha escrito un libro un libro que precisamente se llama eso San Emiliano como va a advertir a los cántabros de que si no le ponen sus actitudes pecaminosas y tal pues va a venir algo y les va a pasar algo que lo que pasó fue que la conquista visigoda de Cantabria vino Llego Higildo conquistó Cantabria atacó a Maya bien pues aquí todo esto de este santo lo van a potenciar en el mundo actualmente que ahora es actualmente riojano y que por esa época habían adoptado el nombre de Cantabria y este rey con su mujer pues hacen este arca encargan este arca y en las figuras que aparecen en las placas hay una escena donde se ve en la parte de arriba al cántabro con un báculo y un libro y una ciudad una ciudad con las puertas abiertas y como salen varios como a recibirle y tal y está contando una escena que sabemos un episodio que sabemos por Braulio un obispo de Zaragoza que escribió la vida de San Emiliano que es que Emiliano va a predicarles y tal y le abren las puertas pero que hay un cierto Abundantius un notable que dice no le cree lo que está diciendo pues no le cree le desprecia un poco y después viene la viene la prueba de que si no han depuesto su actitud pues iba a venir el rey Liovigildo y los iba a dar para el pelo y entonces aquí sale en la placa en la misma placa pero en la parte de abajo viene eso el rey Liovigildo con una espada y agarrando a se supone que es Abundantius el que le había despreciado que le va a cortar la cabeza y tal y en las bandas que hay por encima y por abajo en esas bandas pues hay unos epígrafes y si lo tengo por aquí ah sí y entonces aquí está en un epígrafo pone del asalto de Cantabria anunciado por él bueno aquí tenemos como en el siglo XI ahí tenemos otro documento epigráfico que menciona el nombre de Cantabria contando una historia pasada pero hay otros documentos que hablan de Cantabria como en presente pero bueno esto es un documento que lo trae hasta el siglo XI Cantabria y luego un poco más abajo el nombre de los Cantabros donde el rey Liovigildo mata a los Cantabros ahí tenemos los dos nombres referenciados bien y después incluso hay algo un texto muy interesante que lo estudió muy bien Joaquín González Chegaray que es importantísimo que es una glosa que hace un monje en el siglo XI y un monje del propio monasterio riojano de San Millán de la Cogoya y comentando un pasaje de Liovigildo y del rey Visigodo también Bamba y de San Millán de estos episodios pues por cierto dice Cantabria está en el monte Ingeto junto a las fuentes del Ebro aquí hay un monje riojano que en contra de la costumbre en su propia época de llamar Cantabria a la zona de la ribera del Ebro pues dice no no Cantabria comentando un texto Visigodo la Cantabria esa de la época de San Millán y de tal esta vincula este nombre de Cantabria al monte Ingeto que es un monte que todavía tiene nombre es el monte Ingeto que se extiende vamos ahora es una de las masas forestales de cierto tipo de roble más grandes de Europa pero antiguamente vamos antiguamente hace unos siglos vamos llegaba hasta cerca de Julióbriga de las ruinas de Julióbriga y de allá hasta a ver si tengo el mapa por aquí eso es aquí lo tenemos es decir que esta cita que vincula Cantabria a un cierto territorio ya no es no lo vincula ni por la Rioja ni por el otro lado meseteño sino que aquí hay una cita medieval que ya vincula el nombre de Cantabria a una zona que si era que si era de la antigua Cantabria es decir que hay hay citas para todo descolocadas o no pero también nos traen a la edad media el nombre de Cantabria el monte Higedo era todo eso es decir se acercaba efectivamente a las fuentes del Ebro que era donde Plinio sitúa la ciudad de Julióbriga diciendo lo mismo junto a las fuentes del Ebro y tal si esta opinión es sobre la creencia de la existencia de una ciudad que se llamase Cantabria quizá están referenciando ahí las ruinas de Julióbriga toda esa mancha roja era donde estaba el monte Higedo es decir desde la zona que ahora es Valderredible Polientes todo eso hasta cerca de Reynosa y las fuentes del Ebro todo eso y aquí un poco un mapa para ver cómo el nombre de Cantabria aparece en la Edad Media sobre todo en las periferias y a veces con algún vínculo directo o indirecto con la antigua Cantabria ahí tenemos los límites de la antigua Cantabria ahí la mancha esta roja se refiere a la cita del monte Higedo que la centra en un sitio al sur de lo que era la Cantabria histórica y las otras a derecha e izquierda pues vemos que una pertenece al reino de Pamplona y otra al reino de León pero todo bien Ebro abajo o bien río sea esla abajo los del reino de León puede ser que lo hayan llevado repobladores de Liébana lo del Ebro para mí por todo lo que he leído yo creo que es que han adoptado ese nombre y puede haber gente repobladora y tal pero en principio es porque han podido adoptar ese nombre creyendo que eso era la antigua Cantabria que en esos momentos pues se llama Asturias o Castilla la zona sur entonces ellos esta gente conoce los libros de San Isidoro de Sevilla que dice que los cántabros estaban en el Ebro pero no dice dónde en aquella época de San Isidoro todo el mundo sabía dónde estaban los cántabros pero después San Isidoro dice que estaban en el Ebro y es muy posible que esa cita haya influido en que tras la reconquista de la actual zona riojana pues alguien supusiera que esa ribera del río de Cantabria pues era Cantabria pero bueno esto es para que se vea cómo salen los nombres y ahora claro en ese contexto que perdura el nombre de Cantabria vamos a pasar a la fuente que nos ocupa porque sigue bueno esto sigue el nombre de Cantabria sigue en el siglo XII ya digo hay una condesa por ejemplo que se llama Enderquina Enderquina que en 1120 1121 deja un escrito y dice todos los nobles cántabros venimos a esta iglesia a la iglesia de Burgos a adorar a la virgen como si fuera nuestra propia madre es decir que está utilizando el nombre de Cantabros alguien que pertenece al obispado de Burgos no al de Calahorra ni a otro sitio no a la zona de Burgos y que dice que todos los nobles cántabros venimos a esta iglesia pero bueno y en el XIII y en el XIV pero nos vamos a parar aquí en el XI dentro de este contexto de citas sobre el nombre de Cantabria pues resulta que en la zona francesa de Las Landas en el departamento de Las Landas hay una abadía la abadía de Sansever que ahora no sé si es monumento mundial de la humanidad o esta abadía y aquí hay un abad que se llama Gregorio Montaner un apellido catalán Gregorio Montaner y manda a una serie de copistas que hagan un libro como se hacían en aquella época no había imprenta pues libros manuscritos que hagan un libro manuscrito de los comentarios al apocalipsis que había hecho casi tres siglos antes Beato nuestro Beato de Líbano un monje que se llama Beato como el nombre de Beata o Beatriz en mujer pues él se llama Beato y fue abad del monasterio de San Martín que después cambia su nombre por el de Santo Toribio este Beato en Líbana hace unos comentarios hace un libro sobre unos comentarios al texto bíblico del apocalipsis y fue uno de los libros más leídos en la Edad Media y muchos monasterios lo que hacían era copiar de un libro más antiguo pues copiaban lo manuscribían copiaban el libro que había escrito Beato unos siglos antes y lo ilustraban con dibujos primorosos en colores en todo y curiosamente algunos de estos libros que se llaman en honor a Beato se llaman Beatos todos estos libros pues algunos de estos libros en doble página tienen un mapamundi un esquemático mapamundi África Europa Asia y en la parte de Europa pues está está Hispania España y suelen poner al norte en estos mapas muy esquemáticos y dentro de ellos la península más esquemáticamente todavía representada pues suelen poner Galicia Galicia por la tumba del apóstol Galicia a veces Asturias y Cantabria es un único Cantabria es una cosa muy rara pero resulta que aquí en el siglo XI cuando hemos visto que hay otras citas también por ahí por la Rioja por la zona leonesa por la zona de Valderredible arriba del monte Higedo pues resulta que ellos aquí hacen en su Beato en su copia lo ilustran en primeros dibujos y hacen un mapamundi a doble página que ya se ve ahí en el Mediterráneo y lo orientan lo que están viendo ustedes a su izquierda sería el norte lo orientan el oeste está para abajo y el este está para arriba lo orientan de otra manera pero bueno y aquí verán que en ese triangulito representan a la península a la península es como si ven este mapa de la de la península en la que no figura el el golfo el golfo este entre Francia y el norte y como si lo pusieran así el Mediterráneo como si lo pusieran en esta forma y este es el detalle que nos interesa de la península tiene forma triangular verán ustedes que por un lado donde está el pez este al sur pues es el océano está representado el océano atlántico estaría ahí lo representan abajo y está separada del resto de Europa por una serie de han dibujado unos dentellones que representan los Pirineos y la cordillera Cantábrica todo unido la cordillera Cantábrica y tal y una serie de 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 ríos marcados el río que ven ese grande que nace en unas montañas tiene tiene escrito río Iber el flumen Iber todo lo que ponen aquí está reseñado con escritura lo que pasa es que en algunos sitios se ha perdido la tinta pero eso sabemos que ese río que nace en una serie de montañas es el Ebro y después hay también además de una serie de ríos marcados pues hay unas representaciones muy esquemáticas arquitectónicas que representan ciudades algunas ciudades pues bueno la la ciudad que está representada justo por debajo de esas montañas en las que nace el río Ebro esa ciudad pone Caesara Augusta es Zaragoza pues bueno no han acercado a la corriente del río Ebro pues bueno sí esquemáticamente está el río Ebro Zaragoza pero el nombre de Cantabria que lo ven ustedes hay entre Galicia y Lusitania está muy separada del Ebro bueno lo importante es que figura ese nombre Cantabria entonces puede caber la duda dentro de ese esquematismo que hay aquí a qué Cantabria se está refiriendo en ese contexto de citas a Cantabria del siglo X-XI en las que entre las que hemos visto que unas se refieren al área riojana en el curso del Ebro y otras se refieren a zonas meseteñas del Esla y del Cea o incluso a la zona del Ebro por la zona de Valderredible y cerca de las fuentes del Ebro aquí bueno si vamos a juzgar por este esquematismo y por la separación que tiene respecto al eje del Ebro y Zaragoza y tal esta Cantabria estaría señalando más a una de esas Cantabrias de la zona meseteña que a la del Ebro pero claro no se puede decir nada porque dado la imprecisión que tiene este mapa y el esquematismo pues puede ser cualquiera de ellas aquí lo importante es que tenemos una cita más cartográfica una cita más que recoge el nombre de Cantabria en la Edad Media si vamos a poner pues una serie de carpetas aquí siglo IX siglo X siglo XII XII XIII XIV XV pues bueno vamos a contar en el siglo X hay tantas citas que siempre sale alguna más porque puede haber alguien que mirando un cartulario o algo pum diga aquí yo he recogido muchas desde hace muchos años pero seguro que hay alguna más por ahí perdida pero bueno en el siglo XI por ejemplo tenemos varias y esta sería una más que da más color un poco a esta historia de eslabones que van trayendo hasta nuestros días el nombre de Cantabria aquí lo tienen más en grande más en grande Cantabria sería así esto es superpuesto a un mapa pues el Ebro el Ebro va por un lado y sería más cerca de Galicia y Lusitania igual está haciendo alusión a alguna de estas Cantabrias de CEA posiblemente de repobladores de esta parte hacia el Reino de León más que pero bueno no es concluyente lo importante es esto que la aparición del Corónimo Cantabria en Beato es un testimonio cartográfico más de la pervivencia histórica de este famoso nombre y hasta aquí he llegado un poquitín si alguien quiere apostillar algo comentar algo preguntar pues yo aplausos 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 si en nombre del río Ebro al principio que ha sido el río Ebro está muy documentado sí sí tendría alguna oración semántica vamos a decir podría encontrar alguna oración semántica con Cantabria con Cantabria eso sí yo creo que no pero yo creo que no pero ahora pero esto ya lo dijo Isidoro de Sevilla en su libro de etimologías que es del siglo VI pues no Isidoro es de pues ya ya escribió que haciendo etimologías que el nombre de los Cantabros que venía de la palabra Cant ciudad y Iber eso de Abro lo relacionaba él con con Iber que convivían en el Ebro pues era algo de un establecimiento en el Ebro pero vamos yo creo que el radical este Abro que consta pues entre los en la zona galaica entre los Ártabros los Abri o entre en Irlanda los Belabros es una sufijación que aparece incluso fuera de la península ya digo en Irlanda es una sufijación que debe debe querer decir algo en relación con con el primer radical Kant Kant se ha dicho que Kant todavía es canto cantera la palabra esta que significa roca o peña o tal y Abro serían los los de las montañas los de las peñas los de algo así un sufijo relacionante eso de Abro y lo de Iber es debe ser un hidrónimo que está muy documentado desde épocas anteriores a los romanos el río Iber el Iber que aquí quizá se pronunciara de otra manera porque aquí desde luego uno de los afluentes y origen realmente del Ebro es el río Iger aquí igual se pronunciaba de esa manera el Iger no el Iger Iber y sería un y está la sierra de Ijar Iger y eso es un hidrónimo y lo otro sería un sufijo pero bueno esa esa posibilidad ya la apuntó en sus etimologías y se dio en Sevilla el Iger de Iterras aparece si asociado a las zonas centras que serían bueno si bueno también el área de para que ese si lo que yo lo que yo pienso si es muy posible que el río Iber al ser tan grande según por qué pueblos pasara claro no lo sabemos ahora pero en épocas antiguas pudo tener ese mismo ese mismo nombre para todos o cada uno lo pronunciaría a su manera quizá aquí es Iger en vez de Iber lo vete a saber pero como pasaba por ejemplo con el Danubio el Danubio era un río muy grande y en sus cursos más bajos era el río Ister o Istros para los griegos y para en cambio la zona celta la zona céltica el río el Danubio por Alemania y por ahí era el Donau de donde viene Danubio digo Donau el Danubius el Donau es decir en ríos muy largos a veces no tenían un nombre un nombre conjunto para todos podía haber y eso de Iber pues aparece claro referenciado por gentes mediterráneas por griegos por romanos que vienen de esa parte y y van llamando Ebro o lo van extendiendo no sabemos si los cántabros en su época también lo llamaban Ebro o lo llamaban de otra manera y es luego una imposición romana pero sí esto ha sucedido es que esto ha asociado a la cultura a los carreres de los años o a ir a los ejércitos sí 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 pues nada si no hay más preguntas muchas gracias y hasta el día 21 quien quiera asistir gracias no sé qué vamos de hora por mí es el monotema que me gusta a mí soy peligroso sí ¿en qué tuvo descubrimiento del peso visigótico de Asturias bueno Asturias ahora en la ciudad de Cuerca que tú estuviste allí Ah, no, no, no tengo... Es que sí, están apareciendo hallazgos en la zona que era Cantabria y que ha sido Cantabria hasta 1838, no sé qué, ¿no? La zona esta, limítrofe como Unquera, de Asturias, pero las zonas estas de Peñabellera, Riva de Deba y tal, se están sucediendo una serie de hallazgos interesantísimos de oro y muy cerca la diadema de Moñes, una diadema de Plata, hace ya mucho tiempo y recientemente pues estalló la noticia de que habían aparecido unos torques de oro y tal, es decir, que esta gente que en esa época eran Cantabria sin duda, no eran Asturias porque los Asturias estaban más allá del río Sella, ¿eh? En estas épocas de estos torques y tal, esa zona, etnográficamente y tal, sería, y ahora etnográficamente es Cántabra, por el Ávila y por todo. Y esos hallazgos quiere decir que los Cántabros, lejos de verlos como gente muy primitiva, porque a veces aquí ha habido una confusión durante muchos años entre la población de los Cántabros actuales, de que los Cántabros antiguos pues serían una gente vestida con pieles que tiraba piedras casi a los romanos, ¿no? Y es por una inconsciente fusión entre la prehistoria, como tenemos Altamida y tenemos muchas cuevas patrimonio de la humanidad y tal, pues ahí se ha hecho una mistificación entre los prehistóricos y los Cántabros. Entonces, siempre se ha imaginado mucha gente a los Cántabros como gente muy primitiva, pero si fueron capaces de enfrentarse a un ejercicio romano y tal, iban armados tanto como los romanos, fallarían las tácticas romanas, pero… y ahora se está viendo. Por ejemplo, yo voy a las excavaciones de Montebernorio, que es una de las grandes… uno de los grandes ópidas, una de las grandes poblaciones cántabras, que está ahora en Aguilar de Campó, y las faldas dan ahora a Valderredible, pero está en Aguilar de Campó, y es uno de los lugares de la Edad del Hierro más grandes de Europa, no de España, de Europa, con unos murallas, unos amurallamientos, y esto lo tuvieron que tomar los romanos. Y ahí están apareciendo, como quedó… esto ha quedado bajo una capa de cenizas, lo destruyen los romanos, y a diferencia de muchas ciudades galas, donde después hay una población francesa moderna encima, y no se puede excavar bien, pues esto ha quedado como una burbuja en el tiempo. Ha quedado ahí un monte, no se ha construido ningún pueblo encima, ni nada. Es decir, que los que se excava allí es lo que ha quedado, tal como quedó toda la cultura de esta gente, bajo una capa de cenizas, como si fuera una pompeya, en el momento de la destrucción por los romanos durante las guerras cantabras. Y entonces están apareciendo cosas asombrosas. Está apareciendo escritura, una plaquita con escritura anterior a los romanos, escritura con caracteres ibéricos, que los copian los celtíberos, la gente celta de Hispania para su propia lengua, pues ha aparecido una plaquita de esta y aparecerán más. Están escribiendo con letras de estas ibéricas, antes de que lleguen los romanos, aparecen cuentas de… aparecen unas cuentas azules de un cristal de Bohemia, que esas cuentas sirven para hacer muchos collares y tal, y se comercian por toda la Galia. Pues bueno, hay muchos yacimientos galos donde no aparecen tal proporción como aparecen aquí en Montevernorio, es decir, que es un lugar donde se comerciaba desde lejos, va a aparecer muchas cosas asombrosas. Y esto, de los torques y esto, en oro, pues se ve que hay orfebrería de oro. La orfebrería de oro está más ligada a Galicia, porque hay a Galicia y a la zona leonesa, a la zona Astur, porque ahí había verdaderos yacimientos de oro. Pero aquí, dentro de lo que era la antigua Cantabria, por la zona de Guardo, del Riaño de Leonés y todo eso que era Cantabria, ha habido vetas de oro. Es decir, que dentro del mundo cántabro ha habido también vetas de oro y se ve que hay orfebrería de oro. Y van a aparecer verdaderas joyas y tal, y ya se verá. Ahora la arqueología es la que tiene que decir mucho. Y mucho ha sido eso, el ver a los cántabros fusionados como tal, y que se están vistiendo de lana. La prueba de que se están vistiendo con lana y no con piel desde hace muchos años la tenemos en que en las excavaciones aparece todo tipo de ganado. Aparecen cabras, ovejas, vacas, y bueno, ya aparecen ovejas, ya tienen ovejas. Y aparecen tijeras de esquilar la lana, esquilar la lana. Aparecen fusaiolas, que es una pieza con un pesito para hilar, para la lana y tal. Aparecen, por ejemplo, en una excavación, ya en una cabaña que puede fecharse quizá en el 700 a.C. o así, es decir, mucho antes de que casi surjan los cántabros como tales, aparecen los restos de un telar. Aparecen los restos de los postes que estaban trabajando en el suelo, con la separación de unos 60 centímetros y tal. Y aparecen las pesas, las pesas de barro que estaban tensando los hilos para tejer en ese telar, aparecen allí. En una cabaña que se había quemado y todo quedó allí. Es decir, que están hilando, están… Y es más, hay otra prueba, vamos, que ya es sensacional, que en la zona de Joguareña, una cueva que está al norte de Burgos, cerca de Espinosa de los Monteros, hace como 60, 70 años ya, unos exploradores de las cuevas hallaron el esqueleto entero, un esqueleto entero en conexión anatómica de una persona que estaba allí caída en una sala y creyeron que era un pastor antiguo que se habría metido por la cueva y se había perdido y tal, hasta que se dieron cuenta que en la zona de la cintura tenía una hebilla de cinturón de la edad del hierro, pero de la edad del hierro del siglo V, VI a.C. Es decir, que ese individuo era, no un pastor moderno, sino era un individuo de la edad del hierro, que por la zona aún canta, pero bueno, apareció allí. Y resulta que es un chico, después al analizar los huesos, está en una vitrina del Museo de Burgos. Resulta que es un chico joven, de unos 20 años, 20 y tantos, y que debía ser muy alto para la época, unos 72 o unos 75, y con unos rasgos que puede ser un tipo centroeuropeo o nórdico, ya allí en esas épocas. Ah, y entonces a lo que iba, en el broche de cinturón, el cardenillo del bronce había conservado, metido dentro, sin que se pudrieran unos hilos de lana. Es decir, que ese ropaje con el que iba vestido era lana. Y al descomponerse el cinturón y crear óxidos, había envuelto y había preservado de la desaparición unos hilos de lana. Y es más, antes de perderse por la cueva, este chico se había perdido por la cueva, se había arrastrado por ella. Entonces habían quedado allí los restos de sus andaduras en la oscuridad. Y al apoyarse con el vestido, había dejado en la arcilla del suelo las marcas de un tejido de lana. Como si apoyo yo esto en una pastilla plastilina de barro y queda toda la trama y la urdimbre. Pues bueno, esas son las pruebas muy antiguas ya de siglos que tenemos para decir que se estaban vistiendo de lana y no de pieles. Y ha hecho mucho daño también un texto que hay de Estrabón, de que los cántabros comían pan de bellotas y tal. Y resulta que es un texto que las bellotas se han comido siempre en todos los pueblos de Hispania. Donde había encinares, se han recogido. Porque las bellotas de encina, a diferencia de las de roble que son amargas y las bellotas de encina, se pueden comer. Como si comemos unas avellanas o una cosa de estas. Y se han utilizado por todos los pueblos de Hispania. Pero ese pasaje de Estrabón que dice que los pueblos del norte, los pueblos del norte las tres cuartas partes del año comían pan de bellota y tal. Resulta que desde hace dos siglos o no sé qué, se está checando a los cántabros. Y si se lee bien todo el texto, no solo esas frases, se está refiriendo el autor, Estrabón, a los pueblos del norte de Lusitania. No a los pueblos del norte de España. Luego le generaliza, dice, bueno, así viven todos estos pueblos, oalaicos, astúres, cántabros y tal. Pero en principio todo ese pasaje se está refiriendo a los pueblos del norte de Lusitania. A unas zonas que hoy mismo no son de agrícolas, son de dehesas, son graníticas y tal. Y son de encinares. Y claro, no son agrícolas. Aquí los cántabros tienen unas zonas agrícolas tremendas. Monte Bernorio, Aguilar de Campó, no sé, aquí hay valles enormes y además los cántabros están sembrando trigo a troche y moche. Aparecen unas rejas de arabo así de grandes en las excavaciones de pre-romanas, de antes de que vengan los romanos, aparecen unas rejas de arabo. Es decir, que esta gente, aparte de ser guerreros, son campesinos. Es un mundo muy parecido al medieval o hasta los años 60 casi. Es decir, que tendrían bueyes, agrarían con bueyes, sembrarían trigo, cebada, tal. Tienen telares, las mujeres harían giros de lanas. Y ellos, vamos, los guerreros tienen unas vestimentas. Hay guerreros en Monte Bernorio, en este sitio. Han aparecido tumbas de guerreros de mucho antes de las guerras con Roma, de 300 años antes o así. Y aparecen unos puñales con unas vainas, con hielados de plata, con filigranas y tal, que parecen puñales de estos vikingos o con todos los roleos y todo. Cosas preciosas. Es decir, que el mundo de los cántabros antiguos, no sé si he contestado, los veis de las ramas, de los torques, están apareciendo cosas muy interesantes. Aquí, ahora sí, por el nombre de Cantabria, cómo se conserva, ¿no? Y que después, la idea que se tiene es que el nombre de Cantabria lo rescata el padre Flores, en 1700 y pico, al final del siglo XVIII. Y que luego vienen ya las sociedades de amigos del país que quieren que el nombre de Cantabria pase a formar parte de lo que era la provincia de Santander o que antes, antes de la época napoleónica, fue provincia de Cantabria también, una provincia de Cantabria antes de la provincia de Santander. Una provincia de Cantabria que, en tiempos del rey Carlos III, el del arco de la cabada, el arco de Carlos III, pues una provincia de Cantabria. Y cuando viene la guerra contra Napoleón, el obispo de Santander hace una arenga para que vayan a luchar la gente y las arengas, claro, son para... Hay que tocar la fibra sensible para la gente que vaya incluso a morir, ¿no? ¿Y cómo les llama el obispo de Santander? Valerosos Cántabros. No los llama Montañero, les llama Valerosos Cántabros. Es decir, que en esas épocas estos nombres ya tenían que tener un significado muy importante como para que se usen en arengas. Ya debía estar un nombre muy aceptado por la población. Después Santander se empeñó en que el nombre de la provincia fuera Santander, Santander es Santander, capital santanderada. Pero el de Cantabria se ha conservado durante más siglos de lo que parecía. No me quiero. Gracias.